Hola, mi nombre es Sergio, soy empresario de la construcción y me anoté en este curso-taller, ya conociendo a Jerry y a Melina, sabiendo de sus grandes condiciones, pero bueno, mi estilo es decir, con bajas expectativas y la verdad que esto me explotó la cabeza. Cada día nos sorprenden, el grupo que se armó es increíble, por lo que cuentan de anteriores ediciones que tenía en otro formato, esto aparentemente es superador, es súper recomendable, la riqueza de los trabajos que estamos haciendo es, digamos, como que no creí que podía absorber tanto en tan corto lapso, así que se los súper recomiendo, el lugar, la granadilla es impagable, cada día hacemos una caminata diferente, así que bueno, no duden, vengan.